¿Qué es la búsqueda inversa de imágenes y para qué sirve? Sobre este tema nos hablará hoy nuestro colaborador Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. Hola, Darío. Pues vamos a hablar sobre algo que a todos nos debe de importar y nos debe de interesar. Todos sabemos hacer búsquedas en Google o en Bing o en cualquiera de estos buscadores, pero ahora vamos a hacer una búsqueda al revés. Ahora le vamos a plantear el resultado para que nos digan dónde se encuentran. Esto es un concepto muy interesante porque funciona a partir de que nosotros buscamos una imagen. Por ejemplo, una imagen tuya, una imagen de una persona, la subes a un sistema de búsqueda de imagen, de un sistema inverso de búsqueda y entonces lo que hace es que encuentra todos los lugares en Internet, obviamente, en donde se encuentra publicada esta imagen. Entonces, si tu imagen se encuentra publicada en blogs, en redes sociales, en sitios de noticias, en fin, es una manera de poder encontrarla. Y esto se utiliza principalmente para detectar, por ejemplo, imágenes que tienen derechos de autor para ver que no las estén utilizando sin los permisos suficientes. Pero un uso muy importante que tiene esto es para detectar si no hay, por ejemplo, fake news generadas con tu imagen o con la imagen de una persona o de un lugar o de un evento. Para, por ejemplo, detectar si no han compartido fotos que no deban de compartir, fotografías que deban de ser privadas y que alguien las pueda estar compartiendo. Este tipo de búsquedas te ayudan a encontrar si alguien las está compartiendo, pero no nada más es si la están compartiendo, sino en dónde las están compartiendo, que eso es lo más importante, encontrar en dónde para poder tomar acciones y pues eliminarlas de alguna manera. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué tan socorrido es? Bueno, es algo muy socorrido, pero por gente que está buscando o que se dedica a temas de manejo de imagen y de manejo, por ejemplo, de derechos de autor y ese tipo de cuestiones. El público general todavía no conoce que esto existe a pesar de que es gratis. La manera de hacerlo es muy simple. En una búsqueda de Google, nosotros, si entramos a una página de Google, así google.com, vamos a ver que en la búsqueda hay una camarita, así el iconito de una camarita. Si le damos clic ahí, nos va a cambiar a Google Imágenes y ahí nosotros vamos a poder subir la imagen que queremos buscar y entonces buscará en cualquier lugar donde haya publicada esa misma imagen o similares para poder encontrarlos. Algunos utilizan esto de broma para encontrar a su gemelo en otra parte del mundo, si es que lo tiene o a su doble, y esa es una manera de utilizarlo. Un uso muy lúdico para esto es los famosos, así es como encuentran a sus dobles que andan por el mundo regados dando autógrafos con su nombre. Oye, pues qué bueno saber esto que nos compartes hoy porque para como se ha estado manejando el manejo de la información falsa, es muy útil evitar con vehículos como este, con herramientas como esta, pues que te afecten en tu imagen y en tu privacidad, ¿no? No sabes si haya otro Darío Celis que se parezca a ti que esté dando noticias por otro lado y tú ni enterado, ¿no? Entonces para eso sirven este tipo de aplicaciones, para que busques tu imagen si está replicándose en otro lado de Internet. Y si la están haciendo uso de una manera indebida, ¿no? Que es lo más importante. Exactamente. Bien, pues muchísimas gracias por el tip y el comentario, Guillermo Pérez Bolde, director de la Agencia Mente Digital. Buenas tardes. Gracias, Darío. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.